hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy estamos en la lección 318 del libro de ejercicios de un curso de milagros y os recuerdo que leéis tenéis que escuchar el texto o leerlo sin caso de que tengáis el libro que aparece aquí arriba en una tarjetita en la pantalla vale así que vamos con la lección 318 el enunciado dice soy el medio para la salvación así como su fin en mí el santo hijo de dios se reconcilian todos los aspectos del plan celestial para la salvación del mundo que podría estar en conflicto cuando todos los aspectos comparten un mismo propósito y una misma meta cómo podría haber un solo aspecto que estuviese separado o que tuviera mayor o menor importancia que los demás soy el medio por el que el hijo de dios se salva porque el propósito de la salvación es encontrar la impecabilidad que dios ubicó en mí fui creado como aquello tras lo cual ando en pos soy el objetivo que el mundo anda buscando soy el hijo de dios su único y eterno amor soy el medio para la salvación así como su fin y ahora vamos con la oración que asuma hoy padre mío el papel que me ofreces al pedirme que acepte la expiación para mí misma pues lo que de este modo se reconcilia en mí se reconcilia igualmente en ti y hasta aquí la lección de hoy ya como veis estamos llegando al final y las lecciones son muy cortitas son muy cortitas lo que es el texto pero sí que son profundas y le tenemos que dar cañita igualmente que a las primeras así que nada aquí me despido de vosotros y como siempre si os gustan mis vídeos pues like suscripción y activación de campanita y nada más que desde aquí ofrezco un milagro para todos en nombre de jesús hasta el próximo no